¡Hola Gamers! Esto es RetroJunk, hoy vamos a ver un artículo legendario, bueno, no es verdad, no es legendario, pero pertenece a una saga de videojuegos que esta sí es legendaria, y cabe mencionar que el crear este artículo fue para darle un poderío y volverlo no solo legendario, sino infinito, este artículo es conocido también por otro nombre, un nombre largo, es el 83785-790, o mejor conocido como la Tabla Ride, este es uno de los controles más grandes hechos para el Xbox 360, el Playstation 3 y el Nintendo Wii, aunque ya saben que el del Wii siempre es nada más como una cargaza, este control se diseñó en 2009 para aparecer con el juego Tony Hawk Ride, como pueden ver tiene el tamaño exacto de una tabla de patineta o de skate, y salió en 2009 por la compañía Neversoft, ellos fueron quienes crearon el juego y diseñaron esta pieza, ahora sí que de plástico tan hermosa, porque acabo de mencionar que es muy bonita, les cuento un poco de lo que es la tabla, tiene el tamaño como les dije de un skate normal, y tiene un diseño sobre ella que se siente como la lija incluso que se le pone a la tabla de skate, y hace que podamos tener ahora sí que agarre en ella, la tabla cuenta con 12 botones que los tenemos en esta parte, obviamente cambian dependiendo de la versión para la que lo tengas, esta es para Xbox 360, teniendo su botón de sincronización, su botón de select, su botón X, que este obviamente en el Playstation será el botón PS, tiene sus direccionales, que es como si fuera la cruz de nuestro control, y tiene sus botones X, Y, A y B, que también en el Playstation como lo saben, pues serán círculo, triángulo, cuadrado, la X, ¿no? La tabla tiene su botón de Start, que es este gran botón de acá, y cuenta con 4 sensores infrarrojos, los cuales, ahora sí que tocaremos con diferentes direcciones, para que den los efectos en el juego de que se está patinando, es decir que, por ejemplo, la tabla está estática y nuestro pie hará esto pasando por el sensor, y haciéndole creer que vamos avanzando, ¿no? Que estamos tomando vuelo. La tabla también venía con 4 cintas antiderrapantes que se ponían aquí, para que la tabla, mientras estuviera en el piso, ahora sí que no se lastimara tanto y no se moviera mucho, dándonos ahora sí que esa sensación también de que vamos patinando, ¿no? Usa, es, ahora sí que de esos controles que usan muchas baterías, usa 4 baterías, AA, que son de la batería, ya saben, la chiquita, pero no la tan chiquita, y hasta eso duraron bastante tiempo, no es un juego que, perdón, no es un gadget que se acabara las pilas muy rápido, ¿no? Sí, sí le duraron un buen rato. ¿Qué tiene este gadget especial? Solamente fue para dos juegos, para el Tony Hawk Ride y para el Tony Hawk Ride Burst o Tony Hawk Ride 2, como te quieran decir, ¿no? El aparato, su único defecto grande fue que está hecho en chica, así que eso yo desde que lo vi hizo que no le diera la carrilla, ahora sí que no lo forzara tanto, ¿no? Con el miedo de que se fuera a romper. El juego es, pues, lo que se espera, ¿no? No te esperas un juego realmente muy bueno, muy, con muchas dificultades, ¿no? Es lo que era un simulador de un skate. De hecho, todo esto nació porque había un juego que se llamaba skate, que era una máquina, en la que tenías, ahora sí que un simulador de patineta, donde, pues, prácticamente hacías lo mismo, ¿no? Nada más que con tecnología arcade, así que era ahora sí que más durable. Y la franquicia Tony Hawk quiso entrarle en este mundillo, ¿no? Y, pues, digamos que, pues, no les fue como esperaban, ¿no? Es un gadget que hace unos dos años todavía se podía encontrar barato, inclusive la patineta para el 2 es roja, tiene así unos, este, garigoles rojos y unos amarillos, y se puede encontrar a un buen precio, pero ahorita está subiendo de precio por lo mismo de que no mucha gente la compró y muchas ahora sí que desaparecieron, ¿no? Fue un gran gadget esta patineta wireless, a eso también hay que mencionarlo, y en tecnología wireless. Y, pues, esto fue el RetroJunk de esta semana. Hola chicos, bienvenidos a Retro Gaming M. Si os gusta este video, no olvides la manita arriba, y suscribiros con el chelame o a, y suscribiros a canal para ver nuevos videos todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!